Poco tiempo para festejar, la alegría duró poco, pero bien, con la misma responsabilidad y quizá un poquito más, porque vamos a enfrentar una situación no desconocida para uno, pero sí para lo que el club, yo había dicho que ascendió UEME, pero también asciende la comisión directiva, acá el club debe ascender en general, porque bueno, ya es todo más profesional, pero vamos a estar a la altura porque UEME está en un pleno crecimiento y estoy convencido de que no vamos a defraudar a nadie. Confiamos mucho en los muchachos que han venido, ninguno tiene que demostrar nada, solamente ponerse a trabajar y que vayan conociendo lo que es UEME, UEME exige, UEME es así como da, también, bueno, yo creo que nos va a exigir este año un poquito más, vamos a ir acomodando no partido tras partido, tratando de conocer la categoría, afianzar a este equipo lo más alto posible y bueno, que no sufra ningún contratiempo, pero la mentalidad nuestra es partido partido, pensando ya en el 31, tenemos 7 partidos en 28 días, así que por demás exigente. Lo bueno que los muchachos han venido todos en competencia, alguno terminó antes, otro después, pero están todos en condiciones y hoy han venido muy bien. Gracias a Dios la base está ahí, con las incorporaciones uno ya ha ido hablando y mostrándole lo que pretende, así que espero que no sea tan complicado este semestre en el Federal A. Bueno, profesor, gracias y que sea con los mejores éxitos del año. Bueno, muchas gracias, agradecerle siempre, agradecerle la posibilidad de estar ahora en este Federal A, que hayan confiado y bueno, como siempre, pedirle a la gente de UEM que es el jugador vital e importante, que es el ser número 12, como demostraron en la tremenda final contra San Martín de Formosa.